Mañanita, a las 5 de la mañana, las tremendas bollazas de pájaros. Qué bonito cantan, escúchalos, hola, mira. Qué bonito. Hablando, pero... Habla, pues, ya está tal pueblo, tal pueblo. Invéntate, pues, como el tío Narciso. Tal pueblo, tal pueblo, ¿se acuerda? Y este creo que se llama así, le pone su nombre. Tranca, llenipampa, cruzpata. ¿A cuál le está bien, cruzpata? ¿Este se llama cruzpata? ¿Y esto a la cruz? Aquí a veces es Paco, el palo. Ay, mire, es un peinante lo hemos encontrado, pero lo hemos desgraciado. Ah, sí, es un pacazo, es. Pero es Cristo, ¿no? ¿Crees, pues, no? Este sí es para comer, es para comer. Sí, porque el lato se encuentra abajo también. El lato lo desgraciado. Este se come. Ahí está rico, mira, adentro está bien. Este sí está, este sí grande. Ahí se va a comprar. Para que traiga. Vamos a hacer concierto. Ahí se va a ir juntando. Gracias, allá podemos encontrar más. Hay que comer tuna, pues. ¿Para dónde nos sentamos? Para este lado, para este lado, ¿qué lado? Sino es que está tapando nubes. Vamos a ir a este lado. ¿Para qué lado, si quieren sentar? O sea, que la Orelia me ha regalado planta de, ha llevado de Zacapi. Está ahí mi balde, sigue. Está ahí mi balde, ahí en mi plantita, donde está mi maceta. Ahí está. Está vivo. Bonito está. Ah, con... Ahora, llévate tía. Vamos a encontrar el perro que va a ser. Este es a tapiza. Eso es lo que hemos venido a buscar. A tapiza, ahí. En mi casa, si no encontramos, en mi casa se lo encontramos. Ya, pero ese me quiero llevar. Además, que se me mandó la delfina. ¿Sabes qué cosa se podrió? Ahora, esta vez, cuando lo llevo, ya es ahí donde lo voy a tener. Ya no lo voy a echar mucha agua. El balcón, ya piste. Sí, pues. Ahí nos lo asombraba a mis maíces. Ah, ahí, ¿no? Ahí, sí. Sí, pues. Pero también en el barranco no vas a ir a buscar. Está acercando ya el barranco, ya. ¿Sí? Ahí nos caen los palitos. Por ahí es bastante. Sí, ¿no? Bastante. Está muy grande. A tapiza. ¿De dónde se iba a coger? ¿Esto tiene mamá? Acasito, mamá. Acasito, no. Acasito, hemos cosechado ahorita. Acasito. No. No, no. ¿Qué horror, lo está de? Acasito, mamá. Acasito, diciéndole. Lejos, lejos. Acasito, no. Acasito, no. ¿Cómo? O me la ha sacado del refrigerador. Todo frescocito de sacado. Vale, Dios. Tonita. Tuna. Tuna. Gracias.